¿Te cuesta mantener el control en una discusión? ¿Soles arrepentirte de las palabras o de los gestos que usas cuando hablas? Si este es tu caso, es importante que recuerdes que es posible aprender a manejar las emociones para lograr una comunicación asertiva. Soy Santiago Paván y esto es Una Luz en el Camino. En todo ambiente donde hay más de dos personas, ya sea en la casa, en el trabajo o en un grupo de amigos, es probable que existan discusiones o momentos tensos donde cada uno intenta defender su punto de vista. Y por supuesto esto es normal. El problema viene cuando la discusión se hace moneda corriente o cuando se llega a ataques de ira. La solución para esto no está en callarnos cuando algo no nos gusta, sino en aprender a expresar los sentimientos en forma calmada sin que pase a mayores. Muchas personas son malinterpretadas porque sus gestos y su tono de voz son demasiado contundentes. La comunicación no verbal es muchas veces la causa de que el mensaje no llegue correctamente. Por eso conviene bajar el volumen de la voz, cuidar la expresión facial y evitar los gestos exagerados. Además, es mejor no acumular rabia ni darse manija ni hacerse la película porque estos sentimientos reprimidos a la larga pueden surgir sin ningún tipo de control. Cuando algo no nos gusta, es preferible aclararlo lo antes posible o descartarlo y olvidarlo. Pero, ¿cómo se logra el autocontrol? Existen diferentes maneras de ver la realidad y de afrontar los problemas. Las personas impulsivas reaccionan rápido y a veces sin razonar demasiado. Sin embargo, para reaccionar de manera correcta, tenemos que alimentar la seguridad en nosotros mismos y en nuestras opiniones, pero también ser capaces de aceptar las opiniones de los demás. Tenemos derecho a argumentar, pero también debemos escuchar y respetar las ideas del otro. Ahora, si sos una persona impulsiva y te está costando controlarlo, no te desanimes. La Biblia está llena de personas que con la ayuda de Dios lograron transformar su carácter. Sin ir más lejos, algunos discípulos de Jesús, a Juan y a Santiago, los llamaban los hijos del trueno y Pedro tenía un carácter difícil de controlar. Pero después de vivir con Jesús durante tres años y medio, aprendieron a ser como Él. No dejemos que la ira nos envenene la sangre o arruine nuestras relaciones interpersonales. Mejor tratemos de imitar a Jesús y permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Él sea una luz en nuestro camino. Si necesitas conocer un poco más sobre sus enseñanzas, para tenerlo como un modelo en todas las áreas, te recomiendo la revista Jesús Restaurador de la Vida. Nuestro programa te lo ofrece de regalo y podés solicitarla de la siguiente manera. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 Y para disfrutar de más contenidos, búscanos en nuestras redes sociales como arrobaulc.digital Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro.